Hola, ¿qué tan sexy me veo ahora? Bastante. ¿Lo arreglaste? Era un cable suelto. La antena. Vieron nuestro desastre en la escuela. Bien. ¿Este tipo? ¿Owen? Él desertó. Tal vez Tommy lo atrapó. Tal vez. ¿Qué hay de ella? Nada aún. Unidad Romeo los necesitan en el sitio 2. Repito, los necesitan en el sitio 2. Confirme. Bueno, los números son lugares. El canal de TV donde estábamos es el 6. Hay mucha comunicación en el 2. Supongo que es su base de operaciones. Eso ayuda. Mira, lo de anoche fue estúpido. ¿Sí? Tenemos bajas en 14. Unidad disponible de puertas. Cambio. Aquí sitio 13. Mirad ni más cerca. ¿Cuántos scars tienen en cambio? No hay discharge. Intrusos sin compañía. Armados... ¿Intrusos sin compañía? Tommy, ¿cuál es el 14? No lo sé con certeza. Bueno, inténtalo. Pues... Si es el 7, el 12 se encuentra por aquí. Creo que debe estar en este vecindario. Hillcrest. Bien. ¿Tina? ¿Tina? Nada bueno. Oye. Iré por él. Sigue escuchándolos. Sí, bueno. Espera. Dame tu mano. Para la buena suerte. No creo en la suerte. Yo sí. Bien, Hillcrest. ¿Es el lugar correcto? Definitivamente es aquí. ¿Cómo se está? ¿Sí? 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 ¿Sí?